¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y vamos a hacer una predicción para la situación argentina actual. Así que ya voy mezclando. Gracias a todos siempre por estar acá, por ver los videos, por dar su opinión. Gracias también a los que putean. Así que bueno, como les digo, siempre yo puedo dar opiniones y voy a hablar siempre de lo que opino con respecto a las situaciones políticas, deportivas, de lo que sea. Y después voy a tirar las cartas. Si las cartas no opinan igual que yo, también lo voy a decir, eso se los digo siempre. Así que bueno, voy poniendo ya cinco cartas. Como saben, mis tiradas son abiertas. Después hago algunas preguntas, pero lo primero que quiero ver es qué se viene para la Argentina en este momento. Ya vemos que estamos en una situación de cierta calma chicha extraña, ¿no? Después de que la ley de bases o ómnibus o como lo quieran llamar, fue sacada del Congreso y ahora aparecieron posteos de casta a la vista, baby, ¿no? O sea, de exposición de la casta. Algo que de alguna manera el presidente ya había dicho en su campaña, que iba a exponer a quienes están en contra del cambio. Hay mucha gente que quiere el cambio, eso está claro, quedó demostrado en las urnas. Y también la estamos pasando mal. Los que quieren el cambio y los que no quieren el cambio y los que dicen que disfrutan de ver a la gente arrepentida y los que dicen que no la disfrutan. O sea, ¿llegará un momento en que Argentina realmente no disfrute del dolor ajeno y empieza a felicitar y a disfrutar de la felicidad propia? Esa es la pregunta que me hago. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Ya sabemos que la ley no va a volver a las cámaras. Bueno, me sale una renovación de parte de la juventud, que eso ya no se sabe. Cierta situación de felicidad laboral, pareciera que va a haber algo en ese sentido. La carta de la fuerza relacionada con la situación actual. Es una carta que es muy interesante porque yo explico las cartas a veces no para no hacer la lectura, sino para que entiendan bien el concepto. Es la suavidad con la que esa mujer domestica al león, ¿no? O sea, lo pueden tomar de varios lados. Después voy a hacer una pregunta que tiene que ver con eso. Pero en realidad la carta está representada en la situación actual y es, bueno, si no se puede, vamos a hacerlo de otra manera. Lo que estamos, un poco que sabemos todos qué va a pasar, ¿no? Sale ingreso de dinero para la Argentina. La verdad que las cartas no parecen definir nuestro país, ¿no? Y sale una alianza económica importante. Recuerden que a veces, no sé si ustedes vieron el video anterior de plebiscito, donde yo hablaba del plebiscito, que es de hace bastante tiempo y se cumplieron varias cosas de pasar en la Cámara, ¿no? Cuando todo decía en la ley fue aprobada. Y después se volvió al tema ese del barajar un plebiscito que ahora pareciera que no va a ocurrir. Lo que veo acá es totalmente distinto a la perspectiva que tenemos, por lo menos yo y supongo que muchos de ustedes, desde el otro lado. Y es una situación de que van a venir buenas noticias de parte del gobierno. Siempre pregunto por esto, por la Argentina. Salen fuertes a pesar de todo. No es que están fingiendo, eso no hace falta preguntarlo. Una de mis preguntas a ver si realmente les dolió haber perdido sacar la ley. Imagino que sí, pero realmente lo que se ve o lo que dicen, ¿no? De no me importa porque puedo hacerlo de otra manera. Es real. O sea, están convencidos de eso. Se ven algunas novedades. O sea, yo creo que este gobierno va a traer novedades todo el tiempo. Por eso tiré hoy. Había muchos días que no tiré porque era un tema que tenía que resolverse en las cámaras. Y bueno, no tiene que ver con el tarot. Eso es más que nada, yo ya lo había tirado. Lo había tirado con la ley de previsito o no. Así que bueno, salió eso, se cumplió de alguna manera. Aunque algunos no entienden la tirada. Me dicen, no, no se cumplió. Bueno, no lo entendiste. Y era bastante mentiroso, ¿no? O sea, en ese momento no se podía vislumbrar eso. Saben que la definición en cuanto al DNU de parte de mis cartas sale de parte de la justicia. Algo que supongo que va a ocurrir más adelante. Pero lo que se ve acá son buenas noticias con respecto al tema de, yo diría, asignaciones familiares o de algo que tenga que ver con cuestiones de familia que hay por acá. Hay ingreso de dinero en Argentina. Eso no parece tampoco. Yo estoy mirando el mercado cambiario y no parece. Pero hay un ingreso de Argentina y una alianza comercial importante que se está trabajando. Eso es lo que veo acá como novedades. Bueno, ahora voy a empezar con las preguntas. Como siempre, ustedes ya saben que siempre pregunto todo. Esta vez no tuve tiempo de dejarle las preguntas. Quería subir el video. Así que las preguntas de los suscriptos serán para el próximo video. Pero bueno, lo primero que voy a preguntar es si va a estar bien, por decirlo de alguna manera, la situación con los gobernadores. Que quedó bastante complicado. Quiero ver cómo está ese tema. Quiero ver si va a estar bien, básicamente. Voy a sacar hasta buscar un arcano mayor. Sale que no. Sale que la situación está pésima con los gobernadores. Mucho peor de lo que dicen los medios de comunicación. Siempre por eso me gusta tirar las cartas para que ustedes tengan mi opinión. Siempre es una opinión y nada más. No tengo la verdad de nada. Entiéndanlo para los que se enojan. Sale que no. Sale que con los gobernadores que no votaron está. Pero el diablo sale. No está furioso. Mi ley piensa tomar medidas. Así que no tuve que correr más cartas. Quiero saber, porque ya está respondido un arcano mayor como el diablo. No hay dudas. Quiero saber si es principalmente con los gobernadores del gobernador de Córdoba. Con lo que ya se le ha hablado. Me sale que dicen que le pusieron dinero. Estuvo trabajando con ellos. Y que eligió finalmente. O sea, bueno, parece ser que no fue tanto una traducción. Sino que le dijo voy a ver. O sea, que no fue tanto como dicen los medios tampoco. Sino que le dijo, mira, en el momento haré mi elección y probablemente lo haga por ustedes. Pero parece que hubo dinero de por medio. Acá lo que me dicen las cartas. Quiero saber si se va a solucionar a futuro esta situación con los gobernadores o en el mediano plazo. Es algo que no los deja dormir. Se complicó bastante el panorama. Sale que hay alguien que lo está disfrutando. Voy a preguntar. Se habló muchísimo. Esta es toda la rosca. Si hay una carta en el targo que identifica la rosca es el 3 de copa. Lo que ven acá. Ven la gente reunida. Todo acá. Voy a ver a ver si se va a solucionar. Sí, con sabiduría. Y tal vez con alguna intervención de la justicia en algunos casos. Eso es lo que veo por acá. Voy a hacer una pregunta que me tiene que es un poco extraña pero tengo ganas de hacerla hace tiempo. Hoy hablaban de que la señora CFK había hablado bien. Había dicho que no había que subestimar a mi ley y que había que tener en cuenta que su política económica era muy probable que tenga éxito. Eso es lo que se dice. Pero lo decía Navarro. No sé si es real, la verdad. Pero decía eso. Quiero saber si esos dichos son reales y que la señora piensa que la política económica puede mejorar en el sentido inflacionario. Sabe que piensa que va a llevar mucho tiempo. Duda de eso. No es tanto lo que dijo. Pero piensa que sí, que puede haber unas alianzas económicas que lo favorezcan. Aunque piensa que va a llevar más tiempo del que el gobierno cree. Quiero saber, y lo voy a preguntar así directamente por algo que mucha gente dice, si hay un pacto entre el presidente y la señora. Voy a preguntar y voy a buscar un arcano mayor. Sí, sale. La primera carta que tiré sale sí y es un pacto bastante infantil, me dicen las cartas. Quiero saber si la inocencia de parte de mi ley en cuanto a este pacto. Me sale que voy a tirar tres cartas y si no después pregunto de parte de la señora. Sale el tema de la no gobernabilidad. La carta esta la tengo que censurar, ya saben. Desgraciadamente hay gente bastante imbécil que denuncia el canal para que no salga esta carta porque me la denuncian por desnudos. Hay gente que duda de esto. Bueno, si dudan de esto pongan esta carta y van a ver cómo van a tener malas noticias. Así que bueno, sale esto. Sale que sí, que realmente fue inocente en ese intercambio con la señora. Ya sabemos que la señora no corre, vuela. Así que bueno, hay un cierto pacto. En algún momento la señora pensará dársela vuelta. Estoy seguro de eso. Bueno, voy a sacar cartas rápido para dar una más cubierta esta carta posible de la gente tonta que denuncia. Quiero ver si va a haber nuevas medidas en el orden de lo económico en las próximas semanas. Sale que se están viendo. La voy a poner acá. Ya les dije para tapar la carta esa y poder trabajar tranquilo y usar mi mazo Raider White como corresponde. Sale que les están evaluando, pero aún todavía no hay medidas. Quiero saber si va a haber medidas con respecto a la economía en el corto plazo. O sea, al manejo diario de la economía. Sale que tampoco están buscando dinero. Pareciera que hay una idea. Buscar algún tipo de préstamo o algo por lo que yo estoy viendo acá. Quiero saber si va a haber más inflación. Eso es una pregunta. Voy a ver con tres cartas si me la responde. Si no, sale que sí, que la inflación va a seguir aumentando en este tiempo y que eso le permite al Banco Central ahorrar dinero. Se lo ven claro en las cartas de acá. Voy a preguntar también el humor social. Quiero saber si la gente, bueno, se ve, pero igual lo voy a preguntar. Quiero saber si la gente sigue apoyando como las elecciones al gobierno a pesar de los aumentos, de lo difícil que está todo. La gente está a la expectativa. El pueblo argentino está a la expectativa. Lo vemos en la carta. Con el mundo en la mano observando el horizonte. Están esperando a ver qué van a hacer. Y sí, me identifico con eso. Están esperando que les ingrese dinero. Por supuesto, a todos nos cuesta. Están esperando la abundancia que se prometió. Y sale que no es el mismo apoyo que tuvo mi ley en el primer momento de la elección. Si bien no ha disminuido demasiado, hay alguna gente que realmente está desconforme. Ya que hablamos de eso, quiero saber si se va a tomar alguna medida con los jubilados. Pues esto también del proyecto y de toda esta avanzadora, por no llamarlo de otra manera, que ocurrió en las cámaras y en las comisiones y todo. La cuestión es que los jubilados están con la misma plata, sin actualizar y nadie toma ninguna decisión urgente. No se puede comprar nada, señor. Quiero saber si van a solucionar algo inmediato para los jubilados. Ya mismo. Hay muchas peleas por este tema dentro del partido. A nadie le importa. Queremos que voten algo, que saquen algo, que les den dinero. Hay mucha gente que se peleó por este tema. Hay unas peleas tremendas. Algunos festejaron encima. Sale que sí. Pero yo diría que es para fines de febrero. Así que lo lamento por la gente que tenga que sobrevivir con la jubilación a una situación así. Pero no se ve inmediato esto. Bueno. Lo del pacto, recuerden que ya salió que es cierto. Me sorprende. Y salió que hubo una inocencia. Hay una inocencia de parte de mi ley de creer eso. Quiero ver si van a recortar aún más las cuestiones provinciales con respecto después de la ley de bases que no fuera aprobada. Quiero veros de la ley ómnibus, como la quieran llamar. Se van a recortar aún más a las provincias. La respuesta es que le han hecho un ofrecimiento a las provincias de las dos provincias. No han querido hacer ese ofrecimiento que les dieron. Está bien, pero ¿van a tomar alguna medida, digamos, fuerte contra eso? Sale que por ahora, si bien el presidente quiere, no lo van a hacer por cuestiones que tienen que ver con el fondo monetario, con el exterior. Así que eso es lo que tenemos acá. Quiero saber, bueno, es más que evidente, pero si realmente hubo una traición en lo que ocurrió en la cámara el otro día, aunque es tiempo pasado ya casi, ¿no? Un personaje se cortó solo y la respuesta es absolutamente si este el mago. Tenían todos los elementos para hacerlo y lo hicieron. Hubo un cambio de opinión o por lo menos un cambio de lo que dijeron que iban a hacer. Eso es lo que se ve acá claramente. Bueno, voy a preguntar por la inflación, por los números de la inflación. Si van a estar por debajo del 20%, que es una cosa que me interesa saber. Sale que la parte laboral está destruida. Me cuento otras cosas. Las cartas lo ven el 10, que tiene que ver con lo laboral, con lo vocacional. Y sale que sí, que va a estar por debajo del 20%. Es un gran esfuerzo que estén haciendo los argentinos. Esperemos que, sea cual sea el color político, esto salga bien. Así que sale el sol, sale una muy buena carta con respecto a los números futuros de inflación. Quiero saber ahora si, y esta es una pregunta también bastante picante y bastante a futuro, después me recuerden estos videos. Quiero saber si quieren anticipar la dolarización. Es una cosa que yo sospecho también, digamos, para mediados de año, si logran el déficit fiscal bajo, ¿no? Déficit fiscal cero, como lo llaman. Es algo contra lo que se lucha. Algunos grupos están en desacuerdo. Perdón, las cartas al revés, estaba mal. No, no. Sale que sería demasiado sacrificado. La verdad que no hay una perspectiva de que haya una dolarización para mitad de año por ahora, por lo menos. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. La tendencia dominante es que no, que no haya mitad de año, por más buenos que sean los números, un intento de dolarización hacia tontas y locas. Bueno, quiero saber si va a haber un aumento de salario finalmente terminado este mes de febrero. Estoy haciendo preguntas para adelante, pero para que tengamos una perspectiva. Sale que no, que por ahora no hay idea de aumento de salarios. Quiero saber si se darán en marzo. Voy a ir a buscar un arcano mayor. Algunos creen que no lo van a poder hacer. Hay algunos que sí. La respuesta es sí, absolutamente. O sea, recién habrá acuerdos salariales en marzo. A mí me hace acordar de la frase de un viejo ministro de Economía, dijo que hay que pasar el invierno, bueno, acá hay que pasar el verano y bien fuerte que está este verano, ¿no? Está dificilísimo para pasar. Espero que todo mejore. Pero bueno, vamos a ver, seguramente me quedará alguna pregunta que no, que todos quieren hacer y no se me ocurrió, pero ya saben que yo trato de no tener nada en la cabeza para ver qué me quieren contar. Y sin embargo, las cartas, como les dije, me hablan de un ingreso económico, de una sociedad comercial de Argentina, me hablan de alguna medida laboral. Voy a preguntar por eso que había salido. Quiero saber si esa medida laboral favorecerá en un corto plazo a los trabajadores. Ingreso de dinero nuevo, sale un inicio en cuanto a las ideas de trabajo y sale que no, que no en lo inmediato no llamará a los trabajadores. Voy a poner esta carta acá también porque a veces denuncian y denuncian cosas, ¿viste? Para lograr algo. A ver, ya en total la vieron, sale que no. Miren las cosas que tengo que hacer, ¿no? Porque existe gente bastante mala y con ganas de perjudicar un canal chico, no como el mío. Voy a hacer la pregunta si finalmente toda esta situación será mejor para la Argentina, que es algo que vengo preguntando seguido. Me sale que sí, pero vamos a ver cómo va ahora. Sale... Claro, las cartas me llaman a la verdad. Me dicen, miren la tristeza, mirá la tristeza que hay en la gente. No la veo, la veo todos los días. La veo todos los días. No creo, yo tiro las cartas, pero tampoco voy a salir aplacado todo el tiempo. Bueno, ahora tengo una tristeza enorme cuando veo las calles de acá. Sale que afanaron mucho. Bueno, esta carta tiene que ver con el robo, con el humor social que cambia todo el tiempo. La gente no sabe dónde ubicarse, no puede pagar las cosas. La respuesta es sí. Hasta ahora, cada vez que traté de tirar esto, siempre me sale que sí, que hay un futuro próspero para la Argentina. Y fíjense que yo no lo hago intencionalmente, sino que la carta que me sale es lo que contesto, más allá de mis opiniones. Como les decía, espero y lo pido por Dios, por quien sea, de la manera que sea que nuestro país esté mejor, que podamos, aunque sea, no sé, darnos el gusto de comprar comida. Miren lo que estamos hablando, sin estar pensando qué llevamos y qué no. La verdad que el panorama cuando uno va a comprar o cuando sale a la calle mismo de tristeza es enorme. Espero que esto ocurra, espero que todos podamos llegar a este lugar de la mejor manera. Es muy horrible lo de los jubilados. Yo creo que eso hay que hacerlo ya mismo. No se puede ver gente grande que no sabe si llevar arroz o no llevar arroz. O sea, es una vergüenza para los que se fueron, para los que están, para los que estamos al lado y no podemos ayudar para todos. Así que bueno, les mando a todos los que están mirando el canal, como siempre, un gran abrazo desde acá. Les deseo lo mejor a todos y que tengan un excelente día.